¡Muévanse, muévanse! ¡De ninguna manera deben permitir que lleguen donde están los brujos y cobra! ¡Ustedes a la izquierda, dinos conmigo! ¡Ya, ya! ¡Eso no será necesario, Amu del devorador! ¡Aquí estoy! ¡¿Qué esperas?! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡No pudieron vivir con su fracaso! ¡Gara no pudo conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Warp! ¡Coco cara da honra! ¡Ja, ja, ja! ¡Te vas a quedar impresionado! ¡Si es que quieres quitarme mi alma! ¿Por qué no lo haces ahora, Amu? ¡Hazlo ahora! ¡Quíete! ¡Vas a ver mi poder! ¡Míjate! ¡Ven! 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 ¡Te vas a llevar una gran sorpresa! ¡Ahora ni siquiera vas a poder hacerlo! ¿Sabes por qué? ¡Porque soy el anciano! ¡El rompeano! ¡Necesito apoyo aquí abajo! ¡Ey! ¡No te cures! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay un soldado aquí abajo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Se mueve muy bien! ¡Pero me preocupa que tiene escopeta! ¡Y la está dejando pisada! ¡Ay! ¡Qué niñita! ¿Acaso me tienes miedo? ¡Te voy a reventar la escopeta en la cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡No puedo ayudarte ahora! ¡Estoy encerrado con una tortuga! ¡Le voy a dar piso! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Teniendo goles de curación! ¡Ya rinde, Tamud! ¡No pierdas tu tiempo! ¿Acaso no sabes que si me derrotas por alguna razón volveré otra vez y otra vez y otra vez? ¡Oré ni続ke! ¡Tatami kakero! ¡Enkeishiro! ¡Oré ni続ke! ¡Omae no devanda! ¡Tayori ni shiteru zo! ¡Sumanay! ¡Ato ha tanombo! ¡Se wa no yaける! ¡Makasero! ¡Ay, Gara! ¡No vengas otra vez a fracasar! ¡Te hacías llamar! ¡El destructor de inmortales! ¡Y mírame! ¡Eres un fracasado! ¡Y siempre lo serás! ¡Sanate! ¡Vacato! ¡Sugu ni iku! ¡Ki o nukuna! ¡Coco de! ¡Cuzo! ¡Osoy! ¡Aataran! ¡De! ¡Suku! ¡Resiste! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Es muy fuerte este poder! ¡Gamush Vuken! ¡Vuken! ¡KYERKEN! ¡Vatasesí no chikara misé tuya ro! ¡Nigue yo! ¡Nigue va a la nieve! ¡Diu Sabak Liu! ¡Sabak Chiu! ¡Ciu! ¡Sabak Sozo! ¡Qué hoy llegara! ¡No irás a ningún lado! ¡Waiden! ¡Ima va最後 no chanso da zo! Te lo diré una sola vez Amun quítate de mi camino, es lo contrario, lo único que vas a sentir de mí y de mi poronga será mucho dolor y muerte. ¡Canji sasete aro! ¡Sino-kyo-funa! ¡Nani o doos de hocienda! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡No tan rápido! ¡Ore ha muo sirenzo! ¿Dónde está el estilo? ¡Nachina! ¡Nachina! ¡Kikoeeneena! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Están seguros de que están haciendo lo correcto? El Maestro Sensei se quedó solo con esos guardianes y el Dios criminal. Debemos regresar a ayudarlo ahora. ¡Omae o taotsu! ¡Shori no me gami wa oretachi ni hohoenda na! ¡Omae ga oret no kardou shingita o kage sa! ¡Sasuga! ¡Sugi mo kitai stelu ze! El Maestro Sensei generalmente nunca se equivoca. Si él dice que no estamos listos, entonces no lo estamos, Dino. Regresar allá probablemente sería morir. ¡Ome, Benobutsu no nakaman na te! ¡Nani takrande enda! ¡Pikro! ¡Itsa yadzo! ¡Manda selu! ¡Quickak chikaze ni niguen no kaa! ¡Okoru ka! ¡Dame da ne! ¡Pawakura be o shite aru ze! ¡Oya oya! ¡No puedo creerlos! ¡Se han llenado de cobardía! ¡Es increíble que dejen a uno de los nuestros atrás! ¡Si no regresamos ahora, entonces nunca más volveremos a ver al Maestro Sensei! ¡Lo siento, Dino! ¡Pero debemos seguir las reglas del Maestro Sensei! ¡No estamos preparados! ¿Saben qué? ¡Lárguense si quieren! ¡Yo no voy a ser un cobarde que huye! ¡Iré a ayudar al Maestro Sensei! ¡Sigan su camino! ¡Espero que no se arrepientan después! ¡Sosso! ¡Corena chisamano chisugi da! ¡Sabaku Sosso! ¡Sabaku Kiu! ¡Corede! ¡Owarida! ¡Chiete morau zo! ¡Sabaku Sosso! ¡Fuuin! ¡Watash no jamon suru tsumoginará! ¡Yamitokil! ¡No le tengo miedo a la muerte! ¡Menos a ti! ¡Brave in the Star! ¡Sorprendido! ¡Te llevas mi alma, pero otra regresa! ¡Yatsu o caihou zuu! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! ¡Sacen! ¡Móo jubunda! ¡Aquíramelo! ¡Coco de ovarida! ¡Espera! ¡No lo haga! ¡No! ¡No lo haga! ¡Gracias!